El jueves 23 de agosto Azucena Arbeleche brindó un reportaje al semanario Búsqueda, donde realizó fuertes críticas al equipo económico de gobierno por la pérdida de miles de puestos de empleo y advirtió que el elevado déficit fiscal y la posible pérdida del grado de inversión serían parte de la herencia que reciba la próxima administración. Estas expresiones provocaron la reacción inmediata del ministro de Economía Danilo Astori, quien sin nombrarla la calificó de irresponsable en una disertación en un comité de base del Frente Amplio de Sangrilá. Ustedes saben que Uruguay está distinguido en el exterior con una calificación muy buena de parte de las firmas y las instituciones que se ocupan de calificar a los países. Uruguay tiene lo que se llama complicadamente en el mundo de la economía el grado inversor. Esto es el grado que observan los inversores para decir dónde van a invertir. Bueno, aquí hay gente que ha anunciado que Uruguay puede perder ese grado y es que es una herencia negativa que le va a dejar al próximo gobierno. Y esa es una información, una afirmación, en el mejor de los casos, irresponsable. Yo creo que merece un adjetivo un poco más duro, pero prefiero decir que es extraordinariamente irresponsable. La hace quien no ha pensado en el daño que le puede hacer al país. La hace quien ha puesto por encima del interés nacional al interés de su propio partido y lo que no quisiera ni pensar su interés personal. La economista Arbeleche salió al cruce de estas expresiones. He trabajado en gobiernos del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Frente Amplio, con lo cual el ministro Astori sabe cómo trabajo. He siempre actuado con mucha dedicación, seriedad y responsabilidad. Y con esa misma responsabilidad es que continúo actuando. Sí creo que irresponsable es haberle negado a los uruguayos la situación fiscal que teníamos y tener hoy un déficit fiscal de 4% del producto. Y responsable es haber dicho que no había más impuestos, que no se iban a subir los impuestos y haber tenido un ajuste fiscal a través de tarifas públicas y luego a través de impuestos directamente. El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, advirtió por el inicio anticipado de la campaña electoral y marcó contradicciones en las críticas recibidas. Nos critican mucho por el déficit fiscal, pero resulta que el otro día el único que votó la reforma de la caja militar, que es un factor fundamental del déficit fiscal, fue el Frente Amplio. Y aquellos que critican el déficit fiscal no votaron una disposición que es esencial para combatir el déficit fiscal en el país. Porque es un servicio de pasividades que requiere un apoyo del Estado entre 500 y 600 millones de dólares todos los años. Irresponsables haber desaprovechado la situación beneficiosa que tuvo el país con un entorno internacional espectacular y no haber sentado las bases de crecimiento y hoy lo que vemos son pérdidas de puestos de trabajo, en donde los más castigados son los sectores más jóvenes y las mujeres. A eso le llamo irresponsabilidad. Entonces veo una contradicción insanable que no me explico. Nos piden más inversión para crear empleo y combaten la inversión más grande de la historia del país que es la inversión de UPM que está programada para iniciarse en los próximos años. Nunca Uruguay había conseguido una inversión tan grande como esa en toda su historia. Nunca.